Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídalas, es lo que pide este morro El Fuerturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y este corredito se da hasta la H Descansa en paz, mi copa Arturo Pura fuerza récida, viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compas Federico saben que hubo buenas charlas Mi troca la más singona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla, lo que más me pesa Pues me pesa, su belleza Las carreras, la adiantas, el humo y vida recia Carnal, alán, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Y hazla ahora, que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que parta Les recuerdo, que los quiero Me fui bien alegre, montado en mi ranfla A huevo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido, jodida entre las noches y tu cuerpo, yo sí te necesito, te necesito. Que te di mi vida sin pedirte nada, solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida.